Hola amigos, hoy continuamos con el uso de los superlativos en español y esta es nuestra clase número 2. En este vídeo continuamos con el uso de los superlativos relativos en español. A manera de repaso, en nuestra clase anterior estuvimos hablando acerca de los superlativos absolutos y relativos en español y dijimos primero que los superlativos los vamos a utilizar para destacar una característica en un grado máximo. 2. También dijimos que expresamos los superlativos con adjetivos o con adverbios y hablamos de las clases de los superlativos o la clasificación y en nuestra lección anterior estudiamos los superlativos absolutos los cuales van a destacar algo sin hacer una comparación. Bien sea usándolo con el adverbio muy más un adjetivo o un adverbio o también cuando usamos un adjetivo o un adverbio con las terminaciones isimo, isima, isimos e isimas. Y nuestra clase del día de hoy nos vamos a concentrar en el estudio de los superlativos relativos cuando queremos destacar algo dentro de un grupo. El superlativo relativo. Vamos a emplear el superlativo relativo en español para señalar una cualidad o característica en alto o en menor grado pero dentro de un límite. Por ejemplo, 1. Juan es el más alto de la clase. 2. Diego es el más bajo de su grupo. La estructura gramatical que vamos a utilizar es la siguiente. Yo tengo un sustantivo, luego tengo el verbo ser y después vamos a tener el artículo definido el, la, los, las, luego más seguido de un adjetivo más de. Por ejemplo, Amparo es la más guapa de la universidad. Aquí estamos destacando a Amparo como la persona más guapa dentro del grupo de estudiantes de la universidad. O cuando decimos Diego y Juan son los menos preparados de la oficina. Estamos diferenciando a Diego y Juan como las personas menos preparadas dentro de un grupo de personas que trabajan en una oficina. Entonces, una vez más, recordemos que estos superlativos pueden ser en un grado alto o en un grado bajo. Reglas para el uso de superlativos relativos. 1. Vamos a utilizar el superlativo relativo para diferenciar o distinguir un objeto, un animal, una persona, un lugar o una cosa. Es decir, vamos a distinguir sustantivos de los demás de un grupo, bien sea para maximizarlo o minimizarlo teniendo en cuenta sus cualidades. Por ejemplo, 1. Este es el libro más interesante que he leído en mi vida. 2. Este es el libro menos interesante que he leído en mi vida. 3. Ella es la chica más feliz de la clase. 4. Luisa es la chica menos feliz de la clase. 5. Nueva York es la ciudad más bella de Estados Unidos. 6. Texas es uno de los estados más grandes de Estados Unidos. 2. Es necesario usar el artículo definido que concuerde con el género y número del sujeto de la oración. Por ejemplo, 1. Este es el carro más costoso del concesionario. El carro más costoso. 2. Este es el carro menos costoso del concesionario. El carro menos costoso. 3. Estos son los carros más costosos del concesionario. Los carros más costosos. 5. Esta es la casa más bonita del pueblo. La casa más bonita. 6. Estas son las casas más bonitas del pueblo. 3. Es preciso hacer la diferencia en español con el uso del adverbio de cantidad más que se puede emplear tanto en los comparativos como en los superlativos. 1. Roberto es más alto que Juan. Este es un comparativo. Estoy comparando a Roberto con Juan. 2. A diferencia de si yo digo Roberto es el más alto de la clase. Este es un superlativo. 3. Sandra es más carismática que su hermana. Este es un comparativo. 4. Alejandro es el bebé más hermoso del universo. Este es un superlativo. 5. Nuestra casa es más pequeña que la de ustedes. Aquí estamos usando un comparativo. 6. Esta es la casa más bonita de toda la ciudad. Aquí tenemos un superlativo. 6. Ahora veamos los siguientes ejemplos con superlativos. 6. Gabriel García Márquez escribió los libros más famosos de Colombia. 7. Sandra es la más carismática de sus hermanas. 8. Liliana es la más joven de su grupo. 9. La China es el país más poblado del mundo. 10. Este es el lugar menos apropiado para que toquemos ese tema. 11. Diego es el más trabajador de la compañía. 12. Lucía es la menos trabajadora de la empresa. 12. Lucía es la más joven de la empresa. 12. Barranquilla es la ciudad más calurosa de Colombia. 13. Tokio es la ciudad más grande del mundo. 14. Esta es la sandía más grande que he visto. 15. Esta es la piña más pequeña que he visto en mi vida. 16. Este es el vuelo más corto del mundo. 17. Este es el vuelo más largo del mundo. 18. El Concorde era el avión más veloz del mundo. 19. Esta avioneta es la menos veloz del mundo. 20. Este es el hijo más joven que tengo. 21. Esta es la hija más extrovertida que tengo. 22. Susan tiene el cabello más largo de sus tres hermanas. 23. Sofía tiene el cabello más corto de sus hermanas. 24. Mi papá me compró la motocicleta más vieja y más barata que pudo encontrar. 25. Mi perro es el más gordo de mi vecindario. 26. Mi gato es el más flaco del vecindario. 27. Yo duermo en la cama más estrecha y más incómoda del mundo. 28. Mis padres tienen la cama más ancha del mundo. 29. Yo no soy el más inteligente de mi clase. 20. Yo no soy el menos inteligente de mi clase. 21. Mi madre se compró el celular más nuevo y moderno del mercado. 22. Mi hermana no es la más amable de todas las chicas. 23. Este es el ejercicio más fácil de todas mis tareas. 24. Mi perro es el más loco de todos los perros de mis amigos. 25. Yo tengo el gato más feo de mi cuadra. 26. Hoy es el día más frío que yo recuerde de este invierno. 27. Ellos son los hombres más guapos que conozco. 28. Kathy es la más amable de su familia. 29. Julio es el hombre más arrogante del mundo. 30. Daniela es la mujer menos agraciada de la empresa. 31. Pedro es el corredor más veloz que he conocido. 32. La tortuga es el animal menos veloz de la selva. 33. Esta es la calle más estrecha por la que he conducido. 34. Nosotros vivimos en la calle más angosta de la cuadra. 35. El chino y el japonés son los idiomas más difíciles de aprender. 36. El francés y el portugués son los idiomas más bellos del mundo. 37. La señorita Venezuela es la mujer más hermosa del mundo. 38. Mi madre es la mujer más elegante que yo conozco. 39. Esta es la película menos interesante que he visto. 40. Esta empresa construye los carros más modernos del mercado. 41. Esta es la yegua más hermosa de la finca. 42. Diego es el chico más flaco de la escuela. 43. Esta es la silla más blanda y cómoda del mundo. 44. Esta es la cama más dura del universo. 45. Esta es la casa más desordenada que he visto. 46. Estos son los bebés más tranquilos de la guardería. 47. Julián es el hombre más atractivo de la empresa. 48. Estas son las cadenas más caras y costosas de la joyería. 49. Esta área de la ciudad es la más peligrosa. 50. Mi sobrino es el hombre más atractivo de la universidad. 51. Este es el negocio más satisfactorio que he hecho en mi vida. 52. Mis hijas son las chicas más trabajadoras que yo conozco. 53. El señor Martínez es el hombre más importante de la empresa. 54. Juanita es la cocinera más rápida del restaurante. 55. El amor y la amistad son los sentimientos más valiosos. 56. Este es el carro más costoso que hemos comprado. 57. Yo siempre leo el periódico más importante de México. 58. Mi hermana tiene la habitación más limpia de nuestra casa. 59. Rocky es el perro más gordo de mi cuadra. 60. El cálculo fue la materia o asignatura más difícil para mí. 61. Diego siempre ha sido el doctor más inteligente del hospital. 62. Hoy vi la pintura más pequeña del mundo en un museo. 63. La propuesta más creativa y económica ganará el concurso. 64. Mi abuela es la persona más ambiciosa en la familia. 65. Mi tía abrió el restaurante más sofisticado de la ciudad. 66. Nosotros contratamos la niñera más impaciente de la ciudad. 67. Creo que David es el estudiante más responsable del grupo. 68. Mi jefa es la persona más ocupada que conozco. 69. Marta es la amiga más loca que yo tengo. 70. Ellos caminaron por las calles más sucias y peligrosas de la ciudad. 71. Juanito es el chico más amable que he conocido. 72. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Algunos científicos piensan que el río Nilo es el río más largo del planeta y que el río Amazonas es el más caudaloso. Aunque para otros científicos, el río Amazonas es el más largo y el más caudaloso del mundo. 73. ¿Cuáles son los países más ricos del mundo? Los países más ricos del mundo son Qatar con C o Qatar con Q, Macau, Luxemburgo, Singapur, Irlanda, Brunei, Noruega y los Emiratos Árabes Unidos. 73. ¿Cuáles son los países más ricos del mundo? 74. ¿Cuáles son los países más pobres del mundo? 75. Los países más pobres del mundo, según el PIB, Producto Interno Bruto, per cápita en el 2017, son Burundi, Sudán del Sur, Gambia, Mozambique, República Democrática del Congo, Liberia, Guinea y Afganistán. 74. Tengamos en cuenta algunos superlativos irregulares. 75. Muy bien, aquí yo tengo el adjetivo, vamos a recordar el comparativo y vamos a repasar o a recordar también algunos superlativos que ya hemos mencionado con anterioridad. Empezamos con bueno, mejor que y óptimo o bonísimo, malo, peor que, pésimo. Grande, mayor que, máximo. Pequeño, menor que, mínimo. Alto, superior que o supremo. Bajo, inferior que, ínfimo. Fuerte, más o menos fuerte que, el superlativo va a ser fortísimo. Nuevo, más o menos nuevo que, y novísimo. Valiente, más o menos valiente que, valientísimo. Y amplio, más o menos amplio que, amplísimo. Ahora tenemos algunos ejemplos de superlativos irregulares en oraciones. 1. Don Carlos es el mejor panadero del mundo. 2. Mi hermana es la peor cocinera del mundo. 3. Amparo es la mayor de mis hijas. 4. Diego es el menor de mis hijos. 5. Hoy tuvimos una tormenta fortísima. 6. No te preocupes. Ese es un error ínfimo. 7. Yo me compré el celular menos caro o menos costoso de la tienda. 8. Este es el peor desayuno de toda mi vida. 5. Para tener en cuenta, vamos a estudiar algunos adjetivos que no aceptan superlativos. Estos adjetivos no aceptan superlativos porque su calidad expresa modo absoluto y de esa forma no se puede aumentar o disminuir. 7. Eterno. 8. Eterno. 9. Infinito. 10. Omnipotente. 11. Ilimitado. 11. Inmortal. 12. Único. 12. Muerto. 13. Inmortal. 14. Difunto. 15. Apreciados amigos, este es el final de nuestra clase. 13. Relacionada con el uso de los superlativos en español número 2. Espero que hayan aprendido cosas nuevas en español y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias por ver esta presentación o este video. Hasta la vista amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!